No, me vale, me vale, porque todas esas cosas que me han dicho, que me han ofrecido hasta dinero para suicidar. Y después de mi aborto, le lleva mariachi a mi mamá. Han pasado súper poquitos días desde que María Fernanda Quiroz y Cristian Estrada anunciaron oficialmente que serán papás. Y cómo era de esperarse a través de medios de comunicación. Frida Sofía no se quedó callada, pero en esta ocasión, en lugar de criticar a su expareja, ella recordó el momento en el que tomó la decisión de interrumpir su embarazo, el cual había procreado, al lado del exconcursante de Guerreros 2020, ya que según palabras de Frida Sofía, él la abandonó. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Cuando Ferca y Cristian Estrada anunciaron su embarazo, más que felicitarlos, muchísima gente estuvo a la espera de las declaraciones de Frida Sofía. Ahora, a través de una pequeña entrevista a la hija de Alejandra Guzmán, reveló las razones por las cuales ella decidió no tener un hijo, al lado del modelo que radica actualmente en México. Al inicio, Frida Sofía se dirigió directamente hacia Cristian Estrada, asegurándole que él sabía perfectamente lo que hizo. Algo que no solamente se lo hizo a ella, sino a una infinidad de mujeres. Fuiste a exponerlo de mi amor. Tengo comprobado que Cristian, cuando se enteró que... Acerca de toda esta situación, Frida Sofía platicó que ella tan solo tenía seis semanas de embarazo y Cristian ya no le contestaba. En nueve días, él no le habló para nada. Frida comentó que ella no se podía esperar a que ese bebé creciera más, asegurando con sus propias palabras que tienes hasta las 11 semanas para tomarte una pastilla y perderlo. La también cantante anunció que la gente debería de entender que el tomar la decisión de sacarse a un bebé no muchas veces es por hacer mal. La hija de la rockera Alejandra Guzmán también destacó el hecho de que Cristian Estrada fuera a un programa de televisión y enseñara su prueba de embarazo positiva. Ella también resaltó que la conducta que tomó su expareja en más de una ocasión no le agradó nada. Esta misma conducta también la tuvo su propia madre. La joven resaltó que sintió muchísima deslealtad por parte de Cristian y Alejandra Guzmán, mencionando que justamente después de su intervención, Cristian Estrada le llevó mariachis a su mamá por su cumpleaños cuando estaba en Nueva York. A ese cumpleaños Frida Sofía no fue invitada. Después de esto salió la polémica fotografía, donde ambos salen como que medio abrazados. Frida Sofía volvió a cuestionar la cercanía de su expareja con su mamá, mencionando que tan solo pensáramos qué hacía Cristian Estrada con su mamá justo después de cortar con ella. Haciendo énfasis en que Cristian nunca trabajó con Alejandra Guzmán. Entre lágrimas la cantante y empresaria recordó lo difícil que fue reconocer la situación entre su expareja y su mamá, de quien lamentablemente no recibió nada de apoyo tras la interrupción de su embarazo. Tirarme, que tengo todo, sabes que me he grabado yo. Frida Sofía no se quedó callada ni un solo segundo. Ella platicó sin pelos en la lengua, mencionando incluso que hasta ha habido personas que le han ofrecido dinero para quitarse su vida. Después de esta entrevista, Cristian Estrada no ha mencionado nada al respecto. Recordemos que fue a inicios de febrero que María Fernanda Quiroz y Cristian Estrada anunciaron que se convertirían en padres por primera vez. Esto después del inicio tan polémico que tuvieron en su relación, el cual protagonizaron junto con Frida Sofía. A través de una entrevista con el programa Hoy, a Cristian Estrada le preguntaron sobre la polémica que vivió con la hija de Alejandra Guzmán. En pleno programa en vivo, él dijo que sí, él sí quería a la criatura, pero que al final uno pone y Dios dispone. Por lo que ahora que está viendo a Ferca embarazada, está sin palabras, está súper emocionado. Recordemos que tan solo al inicio del reality show Guerreros 2020, Ferca y Cristian iniciaron un romance. Pero todo se les complicó cuando Frida Sofía empezó a remeter en contra de Ferca. Y por supuesto las palabras no se le quedaron cortas, criticando a su expareja. Ella una y otra vez se arremetía en su contra, mencionándole que él había provocado el conflicto con Alejandra Guzmán. Debido a esa polémica, la pareja terminó. Afortunadamente lograron arreglar la situación. Después de platicar en el programa Guerreros 2020, hasta el día de hoy ellos continúan juntos, bastante felices y esperando a un bebé que esté en camino. Pero es en este momento en el cual a mí me interesa saber tu opinión. ¿Qué piensas de las declaraciones de Frida Sofía? Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.